Vení, vení Gracias, vení Hola, Isabel Gracias Bueno, pleito de damas, estamos aquí en miércoles de boxeo de Don Bonofra Ramírez Fanny Boxa, garante del boxeo materno y caragüense, amigos Dios mío Qué hoja, garante ahí, pa' aquí Listo de damas, Elizabeth Aguilar versus Valeria Blas Se van a ver las caras en estos momentos Aquí está Valeria Blas Ahí está el pequeñín, ahí Vino solo Pero mando Aguirre a la concha Bueno, ahí está en el centro del ring Esta muchacha Elizabeth Aguilar Y Valeria Blas Bueno, Matiare versus la concha en estos momentos Combaten 112 libras Miércoles de boxeo de Don Bonofra Ramírez Combaten 112 libras, apostando a la izquierda El caso de Valeria Blas Ante Elizabeth Aguilar Y más bien el caso de Elizabeth Aguilar con la izquierda Ahí buscando ahí a Valeria Blas Que está toda de negro con rosado Levantó con la gracha ahí a Elizabeth Aguilar Ahí Le golpeó ahí el hombro izquierdo Ahí el brazo izquierdo ahí a Valeria Blas Buena gracha, muy bien Deleza Aguilar ahí a Valeria Blas, amigos A finalizar el primer rado Segundo rado Así que Elizabeth Aguilar versus Valeria Blas Párense Un llamado de atención a Elizabeth Aguilar Que va a poner en la espalda de Valeria Blas Ha finalizado el segundo rado Aquí está Elizabeth Aguilar Solamente queda el último rado, amigos Buena boxeadora Elizabeth Porque yo he visto su combate He estado ahí Chava la tira Vamos a ver qué es lo que le dice Elizabeth Para que cierre bien Elizabeth Aguilar de patear ¿Cuál es Elizabeth? Sí, Elizabeth Último rado Último rado Andra con derecha ahí el caso de Elizabeth Aguilar ahí A Valeria Blas, amigos Miércoles de boxeo de Don González Ramírez Penny Boxe, garante del boxeo materno nicaragüense Saludamos a Edward James El rojita explosivo césped Allí en los Estados Unidos A Doña Yelitza Pérez A General Miranda Pérez El compito A Don Gerardo Pérez A la casa de Don Obed Va a acabar la pelea 10 segundos Ha finalizado el combate En breve falla los jueces En la pelea 2-1 Ganador La esquina roja Victoria Elizabeth Aguilar 2-1 Gana Felicidades Siguiente combate Brian Mésica O Elizabeth Linda Bueno, ganó Elizabeth Aguilar Felicidades 2-1 Felicidades